Acuérdese que no son enchiladas, no es tan fácil como usted dice, pero lo vamos a intentar. Gracias. Entra en el centro y ahí está el centro. Sí, claro que sí. Ok, aquí va el otro, vean si aguanta o no aguanta. Señores, vean nada más esto, se ve preciosa, pero no sé si aguante ella. Se aguanta, se aguanta, se aguanta, se aguanta. La nuestra aguanta. En el mero centro. Les recuerdo que si el mariachi se ahoga, también se ahogan ustedes. Ustedes escogieron este lugar prevenidos. Ay, ay, ay. Se fueron los mariachis de enfrente. Se está cayendo el mariachi, creo que fue un mal lugar donde lo eligieron, lo cual significa que ustedes, ustedes serían los elegidos con la trajinera más chiquita, sin embargo la más colorida y sería la que aguantó. ¡Ustedes serían los elegidos! Sin embargo, sin embargo, solo por exhibición voy a hacer la tormenta. Y quiero ver qué hubiera pasado si hubiera habido tormenta. Ok, ¿estamos listos? Sí. ¿Prevenidos? Vamos a hacer con cuidado, con cuidado la tormenta y vamos a ver cuál hubiera aguantado. Tormenta, tormenta, tengan mucho cuidado porque está agua. Vean, están aguantando ambas, aguas, están aguantando. La torre necesitan la muerte. Niños, tormenta más fuerte, ayúden la tormenta más fuerte, ayúden, ayúden. Ayúden la tormenta más fuerte, ayúden. ¡Qué gana, Dios! Mis respetos, mis respetos. Súper trajineras, la verdad, súper trajineras, los primeros 100 puntos son evidentemente para ustedes. Los primeros 100 puntos para los dos y ahora vamos a repartir los 200 puntos, mi querida Liz. Estos dos equipos en específico se dividieron las tareas, estuvieron trabajando muy concentrados en conjunto. Para la próxima, traten de interactuar más, de dejarse fluir para ganar más puntos. Ahora tienen 40 puntos los pollitos. 40 pollitois. Y 40, nuestro centavito. ¡Bien! 100 puntos 40, 40. Y por acá, quiero decirles que estoy muy feliz porque noté un cambio desde la vez pasada. Tenemos más integración, me gustó como tuvieron hasta la coordinación de intercambiarse, era como una coreografía, trabajaban juntos. Así que decidí darles a los cheneques 55 puntos. ¡Muy bien! Muy bien. Muy bien. Faltan las pingüis. ¿Las pingüis cuánto? Las pingüis. ¿Qué pasó? ¿Quién se quitó el guante? Ay, yo. No, nos quitamos el guante. El guante no se quita. ¿No te lo quitaste? Por un segundo. Para la próxima, recuerden. Su hija le dice, tú no eres esa, madre. Pero sí, lamentablemente sí. Pero de todas formas, me encantó la interacción que se estuvieron escuchando, que se ayudaban. Sharon, ¿no llevaste a tu mamá cuando no podía recortar? Eso me encantó, así que se van a llevar. ¡55 puntos! Perfecto, ahí están ya los 10 extras, ¿no? No, no, no. Me sobran 10. Ah, te sobran 10. Que tuve que quitarles por el guante. Ah, de... Ese lo voy a guardar aquí. De la semana pasada. Y acá traigo los 10 de la semana pasada. Y esos 10. Que también los voy a otorgar. ¿A quién? ¿A quién se van? ¿A quién se van? ¡A los cheneques! Señores, vamos rápidamente con los números, ahora si real. Los cheneques tienen hasta ahorita con los dos programas 205 puntos. Muy bien. Las pingüis, levanten la mano, pingüinitas, por favor. Tienen 295 puntos. ¡Wow! Los pollitos tienen 85 puntos, ¿está bien? Y los sentaditos tienen 105 puntos. ¡Bien!